Nos acompaña Infancia Misionera, el tema es la visita de María a su primer saber, wow, interesante. Los integrantes son Persona, mi compañera Emily y Nicor, catequizando Milagros Espinosa, que va a invitar a Isabel, Bianca Montenero, que va a invitar a María y Valentina Álvarez, que va a invitar a la visita de María a su prima Isabel. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que cuando oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, y Isabel quedó llena de Espíritu Santo, y exclamando con gran voz dijo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán, que les fueron dichas por parte del Señor. Y dijo María, engrandece mi alma el Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclavo. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas. Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación. Desplegó la fuerza de su brazo, aceptó a soberbios en su corazón. Derribó a los reyes de sus tronos y elevó a los humildes a los hambrientos colmo de bienes y despidió a los ricos sin nada. María permaneció con ella unos tres meses y se volvió a su casa. Gracias, esta ha sido la presentación del Grupo San Juan Bosco. Muy bien, muy bien. San Juan Bosco, Grupo Número 2, Infancia Misionera. A ver, nos va a ayudar la amiga Valentina a tres preguntas que tenemos aquí. ¿Cómo fue el encuentro de él o los personajes con María según la lectura bíblica? Para Isabel era grato recibir a María en su casa. Ella conoció su condición y quien era en realidad madre de Jesús. María, por su parte, visitaba a Isabel para servir, ayuda, poniendo su solidaridad y humildad al servicio de los demás. ¿Qué causó en la vida de él o los personajes la presencia de María? Para Isabel tener a María en su casa era algo especial, compartir con la madre del Salvador, tener allí en el vientre aquel que sería el hijo de Dios. Nuestro Señor Jesús, no solo es el encuentro de María con su prima Isabel, sino también el encuentro de Isabel con Jesús, nuestro Señor. ¿Qué nos enseña y qué causa en nosotros el encuentro con María? Que dicha la de Isabel de recibir a María en su casa y que dicha la nuestra abrir el corazón al amor de María. Reconocer en ella el camino para llegar a Jesús, su Hijo. Reconocer en ella un modelo a seguir para vuestras vidas y ser luz al camino. Reconocer en ella un modelo a seguir para vuestras vidas y ser luz al amor de María.